En segundo lugar, como les decía, la creación de esa estructura institucional que se concreta en la creación de la Agencia de Investigación, Desarrollo e Innovación de Castilla-La Mancha. En tercer lugar, el establecimiento de una serie de medidas sistemáticas dirigidas a promocionar e incentivar la investigación científica y técnica y el desarrollo tecnológico e innovación. Gracias por ver el video.